Paz y bien querido hermano y hermana en Cristo, para este día 11 de enero vamos a escuchar el evangelio tomado de San Marcos capítulo primero versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres el santo de Dios. Jesús le ordenó cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hemos visto en el evangelio de hoy que Jesús se pone a enseñar en la sinagoga y los oyentes al escucharlo se sorprenden de sus palabras porque enseñaba como uno que tiene autoridad. ¿Hay diferencia entre poder y autoridad? Ciertamente que la hay. El poder hace que el ser humano se sienta amenazado, obligado ante la persona poderosa. No existe en realidad una relación de confianza o cercanía. Muchos de los que hoy llamamos poderosos gozan de cierta admiración porque tienen poder para realizar lo que se propongan, sin importarles las consecuencias de sus actos. El poderoso no tiene que dar cuenta a nadie. Él es su propia medida. Es como el sueño cumplido, según lo imaginamos, de ser como Dios. En cambio la autoridad verdadera no infunde ni miedo ni terror en los demás, sino seguridad, cobijo y verdadero asombro. En los versículos anteriores al texto de hoy se nos narra que Jesús llama a los primeros discípulos a ser pescadores de hombres, a rescatarlos del caos y las tinieblas simbolizados por el agua. E inmediatamente después Jesús entra en la sinagoga a enseñar. San Marcos nos está diciendo que aquellos que siguen y enseñan doctrinas que deforman el rostro misericordioso de Dios, que enseñan que hay que tener miedo a Dios como a un poderoso que en cualquier momento puede destruirnos si nos convertimos en obstáculo para él. Esas personas necesitan ser liberadas, como ese hombre poseído por un espíritu inmundo. Una persona que ha sido formada según la enseñanza de que hay que ganarse el favor de Dios para obtener una buena respuesta de parte suya y alejar de mí su castigo, es una persona que debe ser liberada por la palabra de verdad que Jesucristo nos ha enseñado, que Dios es un Padre misericordioso. Eso es lo que vemos que hace Jesús en el Evangelio de hoy, proclama la verdad con autoridad, pues en él mora el Espíritu de Dios e ilumina y libera a quien vive cautivo de falsas doctrinas. Se trata también de una fuerte acusación del evangelista Marcos contra la institución religiosa de su tiempo, que se ha perdido y ya no reconoce al verdadero Dios que lo ha liberado en pasado y que lo ha invitado siempre a convertirse y a escuchar y a abrazar la voluntad de Dios. La misión de Jesucristo es levantar y liberar al hombre para que viva libre, renovado con el corazón y la mirada, puestos en los bienes verdaderos, los del cielo. Su misión también es revelar el rostro misericordioso de Dios Padre, para que todos reconozcan su autoridad y se descubran seguros, cobijados y amados por aquel que es Padre y Pastor de la humanidad. Paz y bien, que Dios te bendiga.